Yo soy Walter Labarces, Sergio creo que ya ha hecho una pequeña introducción. Yo básicamente voy a exponer la experiencia que tenemos en cuanto a cómo implementamos este tipo de herramientas, es decir, esta tecnología virtual dentro del mercado publicitario del marketing. En realidad podríamos hablar, es un campo muy amplio, yo me quiero acotar básicamente a la experiencia que tenemos con respecto a resultados. El estudio básicamente nace con el objetivo de tener rentabilidad y nosotros nos metimos directamente en el mercado para que esta herramienta ya actúe como herramienta de comunicación y cubra básicamente las necesidades de la marca. Yo básicamente cuando hablamos de publicidad y efectivamente de entrar a competir con otro tipo de herramientas de comunicación, aquí el problema que tenemos o que tuvo en un problema las leyes virtuales que efectivamente son herramientas, son experiencias individuales. La marca básicamente lo que quiere son impactos. Entonces nosotros básicamente entramos ahí, entramos a ese campo de tratar de entender como publicistas cómo empezar a mezclar y a generar nuevos mapas y nuevos canales de comunicación a través de la red virtual. Ese fue básicamente el objetivo. A partir de aquí tenemos una tecnología, empezamos a desarrollar todos los entornos y herramientas que requerían para que el usuario pudiese vivir una experiencia en primera persona y empezar a disfrutar un poco de la tecnología. Perfecto. Aquí seguimos teniendo una experiencia individual. Entonces lo primero que hicimos básicamente es tratar de meternos en un mapa transmedia, un mapa transmedia convencional. Entonces en una campaña de estas características, ¿cómo podía entrar la red virtual para dinamizar, para aportar y para darle ese punto extra tal vez que a día de hoy una campaña transmedia no tenía? Así que tengamos en cuenta que estamos hablando de herramientas convencionales que ya hace décadas que están en el mercado y efectivamente no hay nada que lo refleje. Pues yo creo que aquí la red virtual le dio ese punto. Entonces, cuando hablamos... ¿Te escuchas? Sí. Que no está saliendo tu presentación, le tienes que dar a compartir, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, sí, yo... Vale, vale. Vamos a... Bueno, yo aquí tengo dos... Tengo dos... Tengo dos ejemplos que quería compartir con vosotros. Estos son dos proyectos nuestros. Estos son dos proyectos que pueden... Que explican perfectamente lo que estoy comentando de cómo implementar un trabajo de realidad virtual dentro de la... De un esquema transmedia. El primero que vamos a ver con esto son dos vídeos. Uno básicamente es... Esto me vais a disculpar, esto es un offline que tenemos de la peste. Es un proyecto que hemos realizado para Movistar junto con el cañonazo. Entonces, ¿cuál es la característica de... ¿Cuál es la característica de este proyecto? Efectivamente, lo que quería Movistar era exponer una pieza promocional que aportase una experiencia al usuario. Perfecto. Entonces, a partir de aquí... Bueno, vamos a saltar de un sitio a otro. Aquí básicamente, ¿cuál es el tema? Si teníamos que trabajar una técnica que se fuese lo suficientemente documental. Es decir, ¿qué técnica dentro de la realidad virtual me permite reproducir un espacio real? Pues esto es la fotogrametría. Entonces, la fotogrametría es una técnica que se viene utilizando ya hace muchísimo tiempo, inclusive arrancó en el siglo pasado, para reconocimiento topográfico. Esto básicamente lo que crea es, a partir de un escaneo y de fotografías, se crea una volumetría donde nosotros tenemos la capacidad de recrear ese espacio virtual pegando todas esas texturas fotográficas. Entonces, lo que recreamos es un espacio real dentro del virtual donde el usuario tenga la capacidad de interactuar. Es decir, aquí básicamente lo que hacemos es el máximo exponente de lo que es la realidad virtual, que el usuario pueda recorrer el espacio y pueda interactuar. Entonces, básicamente, dentro de esa campaña Transmedia, que hizo Movistar junto con el Cañonazo, pedían una pieza promocional que fuese diferencial. Correcto. Entonces, en un Transmedia tenemos sembradas diversas herramientas de comunicación y exposición. Pues la red virtual tiene ese aporte. Aquí ahí, básicamente, hicimos un trabajo bastante interesante, técnicamente, ¿no? Trabajamos todo lo que es la fotogrametría de la propia localización y luego, en postproducción, le agregamos toda la ambientación, las luces, inclusive, yo voy adelantando un poco, vais a disculpar. Hicimos integración de actores. Entonces, aquí, básicamente, el tema de los actores era rodarlos en croma y para no descubrir la volumetría, en realidad virtual, porque básicamente el problema de la inserción de personajes dentro de la red virtual es que al no tener una videogametría, tenemos una figura plana rodada en croma. Pues aquí, básicamente, un poco el secreto es una puesta en escena. Hay que acotar un poco el movimiento del usuario para que no descubra la volumetría. Y el efecto es bastante interesante. Si la integración es buena, la verdad que el usuario en ningún momento detecta que eso es un pegado. Entonces, pero bueno, básicamente es mucho trabajo de composición. Yo aquí voy a saltar un poco lo que es la creación de la pieza con qué utilidad tiene la pieza en el Transmedia. Dicho esto, creamos una pieza que entra dentro del circuito Transmedia y ahí básicamente el diferencial obviamente es estamos exponiendo un espacio absoluto, absolutamente trascendental. Es decir, no se equipara a ninguna otra pieza de comunicación. Aquí básicamente el usuario forma parte de... El usuario dentro de este Transmedia tiene la capacidad de entrar a la propia serie y de interactuar con los actores, cosa que ninguna otra herramienta te lo permite. Y además, le damos esa capa gráfica. Es decir, el usuario tiene la capacidad de interactuar y de, a través de pequeñas pruebas, completar un recorrido que será premiado o cumplir una etapa. Entonces, volviendo al mapa Transmedia, una pieza de realidad virtual ya puede convivir perfectamente y puede aportar perfectamente a una campaña de Transmedia. ¿Costes? Pues ese es el otro objetivo. Este tipo de campañas ya renta, ya es rentable. Es decir, ya tiene la capacidad de decir, perfecto, esta inversión la puedo cuantificar porque efectivamente tengo un retorno. Eso es lo más importante. Si no encontramos ese equilibrio entre la pieza de realidad virtual de producción y el coste y el retorno y los impactos que tiene, el negocio se muere. Voy a terminar de hablarles de... Bueno, esta es otra localización. Esto es un palacio que hemos fotogrametizado en Sevilla, hemos creado la volumetría, hemos colocado los actores y efectivamente los resultados son muy interesantes. Es decir, aquí básicamente tenemos una nueva tipología que es una pieza promocional ramificada, donde promocionamos la serie y el usuario además tiene la capacidad de interactuar. Correcto. Esta es una pieza, podríamos decirnos, encriptada. Es decir, la experiencia sigue siendo individual. La experiencia de realidad virtual convive dentro de este circuito gracias al Transmedia. Es decir, porque se apoya en otras estructuras de comunicación y convive dentro de ellas. Es verdad que si la aislamos, pierde un poco de fuelle. Entonces, hay otro ejemplo muy interesante que es el que hicimos el año pasado también para Movistar, que es el proyecto de Virtual Hero. Este proyecto lo que tiene de interesante, yo creo que lo que es interesante tal vez fue el esquema que planteamos en cuanto a cómo convertir y masificar ya una experiencia de realidad virtual partiendo de la propia realidad virtual. Es decir, aquí no estamos hablando de Transmedia. Aquí básicamente el objetivo era crear una experiencia y al mismo tiempo tratar de masificarla. Entonces, es verdad que aquí el briefing del cliente encajaba muy bien con lo nuestro, porque básicamente el cliente pedía dos cosas. Pedía conseguir X impactos por cada usuario y generar tráfico en tiendas. Entonces, ¿qué ocurrió? Perfectamente, entonces, nosotros, es verdad, una experiencia es individual. Entonces, tenemos una persona, un impacto. ¿Cómo hacemos para que esa persona y ese impacto se conviertan en mucho? Entonces, a partir de ahí desarrollamos herramientas. Por ejemplo, aquí el tema era el siguiente, era que teníamos que crear un avatar. Entonces, el usuario, lo primero que hacía antes de entrar a la experiencia, se creaba un avatar con su morfología. Y aquí básicamente teníamos un menú donde él podía elegir peinado, color de piel, en fin. Todas las características que podían llegar a asimilar al usuario. Una vez creado este avatar, ya el usuario entraba a la experiencia con una personalidad. Es decir, tenía su nick y tenía su morfología. Entonces, ya teníamos identificado al usuario con forma. Entonces, bueno, esta experiencia, ahora vamos a la parte técnica. Aquí básicamente lo que hicimos es, recreamos, es una experiencia, es una pieza promocional también gamificada. Tenemos un primer bloque de ocho minutos donde el usuario, en forma gamificada, interactúa con todos los elementos de uno de los escenarios de la serie, inclusive con el propio protagonista. Bueno, aquí también emulamos muchos videojuegos, ¿no? Flapiver, Minecraft, en fin. Aquí hicimos un poco de collage de todos los cubos clásicos. Entonces, esta habitación básicamente tiene 300 puntos de interacción y podemos interactuar absolutamente con todos. Pero bueno, esto es una experiencia. Aquí viene el punto. El usuario se encuentra dentro de la experiencia con una cámara, con una cámara de video. Esa cámara de video lo que hace, recoge videos y fotografías. Ahí lo que podemos ver, efectivamente, ¿veis? Ahí tenemos un usuario, ¿no? Entonces, ahí es el nombre Enrique, el que dio su morfología. Entonces, esa cámara de vlog lo que hace es, recoge fotografías y videos en tiempo real. Y un community manager, fuera de la experiencia, lo que hace es, lo suba a las redes sociales. Entonces, aquí es donde empezamos a ver un poco cómo convertir una experiencia en red virtual que puede conseguir muchos impactos. Nosotros, de un usuario, hemos conseguido 50 impactos. Es decir, que esa información, esa experiencia en tiempo real, la comparten con sus amigos. Entonces, ahí básicamente lo que hacemos es cumplir los objetivos de la marca. Esto es un ejercicio. Esto quiero exponerlo como caso de ejemplo, pero para que vean realmente cómo empezamos a trascender. Cómo la red virtual, ya apoyada con otros desarrollos e implementando otro tipo de herramientas, empieza a convertirse en una herramienta interesante para las marcas. ¿Qué ocurre aquí? El problema que tenemos con la publicidad y el problema que tenemos con las marcas y el problema que tenemos en el ámbito de la comunicación es que venimos con un esquema extremadamente criptado, un esquema extremadamente clásico, donde a pesar de que muchos creen que son innovadores, no lo son. Entonces, toda herramienta nueva de comunicación que hay y que existe, inmediatamente la quieren aplicar al esquema clásico. Y eso es un fracaso absoluto. Es decir, lo que no podemos hacer es tener una herramienta de estas características y tratar de implementarla en un circuito clásico. Entonces, aquí básicamente el ejercicio son dos. Exponer la herramienta y empezar a exponer nuevos mapas de comunicación. ¿Cuáles son esos nuevos mapas de comunicación? Pues, yo creo que los tenemos a la vista. Tenemos los móviles, tenemos las tablets, tenemos el nuevo lenguaje, el nuevo lenguaje que vienen implementando las nuevas generaciones, ¿no? Y la generación Z, los millennials. Es decir, aquí tenemos que ver qué pasó en los últimos 20 años. Y es lo que nadie ve. Y básicamente el mundo publicitario no tiene esa, no digo capacidad, esa moneda de apostar realmente porque aquí hay algo disruptivo y hay que empezar a crear nuevos esquemas. Aquí la creatividad hay que ponerla en el relay virtual, hay que ponerla en la creatividad del contenido, del storytelling, pero hay que ponerla en los nuevos mapas donde se tiene que insertar esta herramienta para que empiece a ser masivo. Yo podría hablar de miles de ejemplos. Nosotros hemos hecho muchísimos ejercicios. Aquí podemos hablar mucho de relay virtual, podemos hablar mucho de tecnología, pero si realmente no tenemos la capacidad de entender nosotros y de transmitir realmente a todos los sectores y marcas que realmente aquí hay que empezar a hablar un nuevo idioma, esto estaremos siempre hablando de lo mismo. Es decir, la relay virtual va a trascender fuera del ámbito del videojuego, no va a trascender ya en otros sectores y marcas cuando tengamos la capacidad realmente de crear esos mapas y de crear todo este tipo de herramientas para convertir la realidad virtual ya en experiencias masivas. Yo creo que estamos en un punto muy interesante con respecto a coste, impactos. Yo creo que se está llegando, nosotros por lo menos estamos llegando a equiparar el coste de una herramienta convencional con el nuestro para conseguir los mismos o más impactos. Es verdad que este tipo de nuevas apuestas lo están cogiendo otros sectores mucho menos comprometidos tal vez que de la publicidad. La publicidad es lo que hay, van a lo seguro, pero sin embargo hay otros sectores que están experimentando constantemente con nuevas herramientas y son estos los que están aceptando la herramienta y los que están aceptando estos nuevos mapas de recorrido y comunicación y son los que más éxito están teniendo. Es decir, nosotros estamos y es ahí donde realmente podemos evaluar el coste de la herramienta y los resultados. Y estamos consiguiendo equilibrios muy, muy interesantes. Yo en este punto ya os podría decir que somos una herramienta completamente competitiva, podemos equipararnos a otras inversiones que se están haciendo con otras herramientas de comunicación. Estamos consiguiendo mucho más impactos, pero es verdad que hay que hacer un trabajo mucho más efectivo y hay que hacer lo que nosotros hoy consideramos la evangelización. Aquí realmente lo que hay que hacer es convencer, convocar y trabajar constantemente en que el cliente entienda realmente que esto es efectivo. Acompañarlo en ese discurso realmente para que los resultados sean los que prometimos. Esto es lo que hay en el ámbito del marketing. Nosotros, yo podría estar hablando de muchísimos otros ejemplos en otros sectores donde los resultados están siendo muy buenos. Hay sectores, por ejemplo, que nosotros nunca pensamos que los íbamos a abordar y sin embargo son los que están reclamando este tipo de herramientas de innovación. Pero obviamente nosotros aquí lo que nos interesa es ir a esos sectores masivos de marca donde realmente se mueve mucho dinero y donde realmente nosotros vemos que tienen la capacidad de financiarlo. Pero insisto, aquí lo que exigen hoy todas las marcas y todos los sectores es un retorno. Quieren una rentabilidad, quieren tantos impactos. Nadie va a tomar la realidad virtual porque sí. Nosotros exponemos la herramienta y detrás de eso exponemos realmente un modelo de negocio para que ese proyecto obviamente tenga rentabilidad. El otro gran reto aquí básicamente es la calidad. El problema que hubo es que hace unos años aparecieron muchos estudios de realidad virtual donde efectivamente expulsionaron la tecnología por la tecnología no cuidando el contenido, no cuidando el storytelling. Es decir, y eso al final le hizo un flaco favor. Nosotros, hay que tener en cuenta que la realidad virtual es un producto vendible cuando tiene un contenido realmente que tenga impacto de asombro. La tecnología por sí sola, el hardware por sí solo, ahí quedará. Entonces, estamos en una etapa bastante primaria, difícil e interesante, ¿no? Porque estamos trabajando el modelo de negocio. Estamos trabajando la creación de esos escenarios. Estamos trabajando el storytelling. Estamos trabajando la nueva forma en que el usuario participa en este tipo de experiencias. Es decir, tened en cuenta que nosotros, por ejemplo, ahora en la frontera estamos manejando 10 áreas de investigación. Yo creo que esto dentro de 10 años, esas 10 áreas, cada una será una empresa. Habrá una empresa de producción de contenido en realidad virtual, habrá una empresa de creatividad de contenido en realidad virtual. Es decir, esto básicamente se va a diversificar y se va a especializar en sectores, ¿no? Ese va a ser además, básicamente esto tiene que ser así. Nosotros ahora mismo estamos gestionando esos 10 sectores, pero esto no es sostenible. No es sostenible porque al final el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, nosotros básicamente nos queremos especializar. Pero ahora hay que asumirlo. Hay que asumirlo para entender la herramienta, para entender cómo gestionar ese contenido, para llegar a una excelencia de ese contenido. Por ejemplo, nosotros, para cada trabajo es un desarrollo completamente distinto. Por ejemplo, el tema de fotogrametría tuvimos que abordarlo desde un punto de vista muy complicado. La fotogrametría, realmente para que tenga resultados, es una técnica muy difícil de entender. Tiene unos procesos muy complicados de postproducción. Hay que generar muy bien la producción en la localización para que luego en postproducción no se encuentren realmente con un esquema imposible de mover. Entonces, en paralelo tenemos que gestionar una estética que esté acorde a lo que pide el cliente, porque el briefing lo exigía. En paralelo tenemos que crear una narrativa gamificada, una narrativa que esté acorde al guión de la serie. Es decir, esto es extremadamente complicado. Fijaros la complejidad que tiene que cada sector de los que estoy hablando es una empresa. La fotogrametría, la postproducción, la gamificación, el storytelling, la programación. Entonces, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Es la única manera desde la frontera que tenemos que entender todo el proceso. Y así efectivamente detectamos, en términos generales, qué es lo que quiere la marca. La marca quiere excelencia. La marca quiere una interacción exquisita, que sea completamente intuitiva. Y obviamente que quiere resultados. Entonces, imaginaros nosotros en este punto cómo estamos. La frontera abarca, abarca desde la captación del briefing, toda la investigación, toda la investigación tecnológica, toda la investigación de arte, toda la investigación de contenido, de storytelling, toda la continuidad de programación, y luego la puesta en marcha de esa pieza para que sea efectiva. Yo creo que esto lo que mejor nos da es la dimensión que puede tener esto. Yo aquí de lo que hablo es mercado. Aquí de lo que hablo es industria. Yo lo que hablo es de todos los sectores que se van a desprender de la realidad virtual. Entonces, si vamos a trabajar para marcas y sectores, pues tenemos que especializarnos. Tenemos que empezar a ver ya puntualmente todas esas áreas que conllevan a crear un proyecto de realidad virtual. Un proyecto de realidad virtual conlleva muchísimas cosas. Y para tener esa excelencia y para realmente poder implementarlo en el mercado, tenemos que especializarnos. Entonces yo, por eso, veo un futuro bastante importante. Bueno, esto es absolutamente imparable. No voy a hablar de la realidad virtual, voy a hablar de que existe un espacio absoluto que en la historia existió algo que tuviese estas características y estas dimensiones. Si estamos comparando con el teatro, lo podemos comparar con la radio, lo podemos comparar con la televisión, lo podemos comparar con internet. Esto es absolutamente trascendental. Nunca existió un espacio absoluto, jamás, donde el usuario tuviese la capacidad de trabajar e interactuar con ese entorno y formar parte de la narrativa. Entonces, dentro, lo que tenemos que digerir es esa trascendencia para empezar a adaptarnos y empezar a que la gente vea realmente hasta dónde podemos llegar. Esto básicamente no tiene límites. Esto ampliará. ¿Me escuchas? Sí, sí, escucho. Vamos a tener que ir ya finalizando, ¿vale? Si quieres hacer un resumencillo final. Vale, vale, perfecto. Vale. Bueno, nada, en términos generales, era un poco para exponer realmente esta herramienta cómo se adapta hoy al mercado. Y realmente el esfuerzo que hacemos para que los sectores realmente empiecen a implementarlo. Y a partir de aquí, lo único que nos queda es seguir trabajando. Entonces, esto básicamente es para que veáis un poco nuestro trabajo en estas áreas.